¡Hey! ¡Muera a todos, gente! ¿Quién está ahí? Soy MisterClorodilla y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo la partida donde conseguí la skin más exclusiva, yo creo que hay en el juego. Exclusiva, yo no diría esa palabra, sino la más difícil de conseguir. Es una skin que se consigue al alcanzar las 3039 coronas. ¿Qué significa eso? Que tienes que tener más de 2800 victorias aproximadamente para conseguir el Caballero Dorado. Estaréis viendo la skin en pantalla, vais a ver la partida donde consigo llegar a las 3039 coronas. Y si queréis que mañana suba el vídeo jugando la primera partida, la primera victoria con el Caballero Dorado, quiero ver en este vídeo mucho apoyo, 5000 likes en menos de 24 horas y mañana os subo la primera victoria con el Caballero Dorado. Y nada, gente, espero que os guste muchísimo la partida, dejar un like, suscribiros al canal que nos queda poco palmillón, lo digo todos los días, pero que estamos creciendo muy rápido estos días y me gustaría llegar al millón de subs lo antes posible. Y nada, gente, muchas gracias a todos por apoyar el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao, chao, adiós. Joder, tío. No llego. Joder. O sea, si esto, o sea, después de la lava 2, es final gratis. Pero porque solamente llegáis 4 o 5, ¿sabes? ¿Para qué más formas? Pueden matar a todo el mundo. Me matan. Cuidado. Cuidado. Hay masacre de prueba, ¿eh? O sea, esta prueba es como la lava, tío. O sea, la gente que muere en esta prueba no es ni normal, tío. Qué locura. O sea, después de esta prueba es una prueba más y final. Vale. Oye. ¿Puede tocar? Nada, va a tocar, claro, final de 8 ya. No puede tocar ninguna prueba más de 8 personas. O sea, qué mierda de prueba con los ventiladores. What the fuck? Qué asco. Dios, qué horrible esta variante. Creo que he jugado esta variante dos veces contada, creo. ¿Por qué me está cogiendo mi equipo? No entiendo. Es que ya empezamos, tío. Os lo prometo que en las pruebas de equipo, lo que más odio es mi propio equipo, tío. Entra. Toma. O sea, lo que más odio es mi equipo, tío. En la prueba de equipo. No los rivales. A ver si me meten alguna. Me acabo de meter. Estoy viendo, tío. Vamos a perder. Loco. ¿Puede parar el de mi equipo de cogerme? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué haces? Ayúdame. Gracias. Pa' adentro. 4-2. Regate. Eh, pa' adentro. Casi. Ah, qué lastimo. 7-3. Vale, aquí tenemos otra. Eh, no va adentro, pero bueno. La he tirado por ahí. Esta va adentro. Hay dorada aquí. Eh, no podemos dejar que la met... La metió. Joder. Eh, ok. Joder, estaba ganadísimo esto ya, coño. Esto dentro. 11-8. Vale. Dejar de cogérmelo de mi equipo. No sé si entra esta. Creo que no. No, esa... Ah, sí, sí que ha entrado. De rebote. Vale. Bien, 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 bien. O sea, he muerto en festival de saltos agarrándome. He muerto en esta prueba dos veces agarrándome también. O sea, qué maldita locura, tío. ¿Cómo se nota que juegan poco tiempo a runplay y bye, tú? Porque, joder, si no estarían ahí agarrándoles a ellos. ¿Cómo se nota, tío? Ese podría quedar un poco más en streaming, la verdad. Cuanto más estén en streaming, menos gente agarrándome. Gracias por los follows a todos. Gracias, Gonza. Okai, bro. Vale, tenemos que pasar la zona del precipicio ese de otra forma que antes. Vale. O sea, tenemos que venirnos aquí. ¿Qué cojones? ¿Pero qué hace? Pues nada, tío. Es que... ¿Qué cojones? Es... Jorge 22. Muy bien, eres retrasado. Felicidades. Vete al directo de Ibai a cogerle. Venga, va. Hasta mañana. Buenas noches. Ay, Dios mío. ¿A dormir? Se quería suicidar conmigo el tío, ¿sabe? Vale. Este es bueno, creo, porque ha quedado antes primero en una prueba. El tío este. Me recuerdo de su nombre. Vale. Bueno, parece que es bastante fácil llegar ahí. Eh... Así que me la voy a jugar luego. No voy a hacer eso más. Tú, 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 tú... Esto aquí. Lo subimos aquí. Y, yeh. ¡Let's go! ¡Por fin! ¡Por fin conseguimos! ¡Caballero dorado! 3.039. Coronas. Crow rank completo. Disfraz caballero dorado. Y... Vamos a equiparlo. Vamos a equiparlo, gente. Atuendo. Tú, 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 tú. Caballero dorado. Por aquí. Y la parte de abajo. Por aquí. ¡Let's go! Ya tenemos la skin más difícil de conseguir del juego. 3.039 coronas para conseguir esta skin. Creo un rank al máximo. ¡Suscríbete al canal!